Mi nombre es Darío José García González Cuando la cuestión de la masacre de Playa Orozco Tenía yo 12 años 12 años yo estaba en una finquita de mi abuelo Cuando llegué acá Por ahí a la 1 de la tarde Yo venía llegando y ya la gente iba a personal Corriendo para el monte Cuando entré acá Vi allá en la esquina del colegio Ya habían 7 muertos Acá por la iglesia había otros Habían otros Bueno, iba un señor Me dijo que mi tío lo habían matado Entonces me dediqué a caminar a todos los muertos A ver si lo encontraba Lo encontré para dejar para la salida Habían 8 juntos Bueno, ahí convié unos amigos Ya mayores Y lo recogieron Lo trajeron Esta era la casa de él Ahí lo velaron hasta que nos fuimos a las 10 de la noche para Sabana Allá lo enterraron Y ahí llegué hasta que llegó mi papá Y como uno cuando eso andaba todo nervioso Aquí a veces Que a veces corriamos hasta 3 veces en el día Porque cuando uno sentía una camioneta Ahí vienen los pará Conseguida uno Cogía el monte Y hubo unas Unas elecciones también Que hasta los muertos Votaron Llevaban Cogían las personas Las echaban por delante Allá a votar Hasta ellos mismos Subrayaban el tarjetón Las elecciones de Álvaro Uribe Y pues eso Eso fue todo lo que yo viví Siempre Recuerdo la cosa como si hubiese sido ayer Porque la verdad es que eso Es difícil de uno Olvidarlo Y para qué Una hermana mía también A raíz de eso se envenenó Quedó A fregar los nervios Y se mató ella También como a los 2 meses del caso Se envenenó también Y entonces Eso es todo Cuéntame ¿Cómo era el playón antes de la masacre? Darío Un pueblo alegre Sano Personal Todo el mundo sano Trabajadores Acá Servicios acá siempre ha sido ron Como ahora Pero no Gente mala aquí Nunca ha habido Darío ¿Y por qué crees tú Que hacen la masacre en playón? Bueno mi amigo Lo que le conté la otra vez Que eso Decían que Que el comandante ese Había pedido mil bajas Por En 15 días Entonces O sea Eso se comenta Se comenta Se escucha aquí Entonces Se reunieron los ricos Se ponían de acuerdo A qué pueblo le iban a hacer la masacre Y playón de Orozco No tenía ningún representante No tenía quien hablara por él Cuando llegó el señor Que iba A hablar por playón Ya La reunión ya Se había terminado O sea Eso es lo que comentan por ahí Eso no No sé si será cierto Sino que Eso lo he escuchado por ahí ¿Y después de la masacre Qué cosas cambiaron Acá en el pueblo? Darío Bueno Han cambió muchas cosas Han dado Bastante ayuda Vivienda Y ya uno está tranquilo Porque ya Ya Ahí no están Los paracos O sea Que uno a veces Corría hasta tres veces En la noche Y ya no Uno se acuesta a dormir Y se dedica uno a trabajar Ya El cambio ha sido Ha sido Un cambio bueno Ya uno está tranquilo Darío ¿Por qué crees que la gente Acá de playón Retornó Y volvieron a A reconstruir Y a Y a vivir acá en el pueblo? Lo que pasa es que Habían muchas personas O sea La mayoría No tenían donde vivir Estaban pagando arriendo Donde no tenían Estaban sin trabajo Y al ver que ya se vinieron Las primeras personas Entonces todo mundo Comenzó a venir Como acá Era que tenían Las casitas El cultivo Y eso Bueno Así es lo que Le estaba comentando Que Para que ya uno Vive tranquilo En las casas Se dedica uno a trabajar Y Ya uno No tiene Ese tormento Que tenía antes Cuando estuviste en Sabana ¿Cómo viviste allá En esos momentos? ¿Cómo fue tu experiencia? Bueno mi amigo Le cuento que allá en Sabana También la cosa Era casi lo mismo Que aquí Casi todas las tardes Se presentaban En el que hace reunión Y hacían correr la gente El que podía coger monte Se iba para el monte Y yo no también Yo era un niño Pero al ver a los adultos Corriendo también Cogía el monte Entonces Así Así vivimos Todo ese tiempo